¿Cuándo estás grabando? Yo estoy por ir al bar aquel, tío. Me ha echado un poco de agua con el queso. Vaya. Y ya me he quedado luego. Saludaros y... ¿Nos hacemos un selfie? Sí. Gracias a ti mismo, la verdad. Es que... Puta mierda. Puta mierda de móvil, tío. Es que mira, vestido así... ¡Me cago en Dios! ¡Qué asco de móvil! Este condo... ¡Perasol! ¡Ahora! Somos como caras añadidas ahí. Solo sale... ¿Que me tengo que grabar mi móvil? Sí, sí. O menos... ¿Vale? Antes de todo, las normas. Rápidos, como todos los campos. Tiro, tiro prohibido, excepto apoyos. Creo que no hay ningún apoyo. Tiro, tiro prohibido. Full ráfaga. Full ráfaga, vale. Tiro, tiro prohibido. Tiro, tiro... O sea, tiro, tiro está... Es permitido. La ráfaga es la que no está permitido. El apoyo... Ráfaga. Le damos apoyo moral, también podemos la ráfaga. Sí. El apoyo no... Primero darle el apoyo, ¿vale? Eh... Cuatro apuntes. Eh... Recordar que este campo, aunque no parezca mentira, por ejemplo, este cheto que hay aquí, este arbolito, paran mucho las bolas. No os quejéis si no ven que no sobresalen. Paran muchísimo las bolas. Me da igual que tengas hasta 0.40. La parará. ¿Vale? Si hay un problema de infalible o inmortal, venís a mí, al Tama o al Álvaro, ¿vale? Y decir, oye, hay esa persona, más o menos así, que creo que no canta. Nosotros ya nos encargaremos de vigilarlo. Este señor y este señor, de vez en cuando, os dispararán. Ellos mismos podrán ver si cantáis o no cantáis. ¿Vale? Es fácil la cosa. Un impacto es eliminado. ¿Vale? Eh... ¿Has subido? Cuando disparemos, os revivimos también. Para que no quede ahí que vaya interesantemente para respawn. Vale. Vamos a explicar lo que es el brazalete, lo que es el torniquete. Eh... Quien lo tenga bien, quien no lo tenga, pues tendrá que andar un poco más. ¿Vale? Pero el torniquete está hoy permitido. Volvemos otra vez a... 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 A poner el... El juego del torniquete. Que no... Que no sepa, al año pasado lo vete. Literal. O sea, no se puede jugar con torniquete. Este nuevo año vamos a permitir otra vez el juego del torniquete. Pero os explicaré cómo se juega con el torniquete. Porque mucha gente no entiende lo que es el torniquete. ¿Vale? Torniquete. Estoy muerto. Víctor, torniquete. ¿Vale? ¿Vale? Me doy tal cual. Me tengo que acercar. No tengo estar preparado como... No, no. Lo tengo que abrir, prepararlo, metérselo al brazo y apretarlo. ¿Vale? Que le corte la circulación. ¿Vale? Que el que te lo pone no lo sabe, se lo podéis aplicar. ¿Vale? Apretarlo, tal cual. ¿Vale? No es... ¿Torniquete? Ya lo tengo medio puesto y le hago el último gesto. No. Si estáis en conflicto, lo tocáis. ¿Vale? Del... 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 Del chaleco. Lo pilláis de la mano, del brazo, de la polla, donde lo queráis. Y lo arrastráis y lo podéis... ¿Vale? Esconder durante unos 5 metros como mucho. A una zona segura para curarlo. ¿Vale? Recuerdo. No quiero ver a nadie, torniquete, rar. No. O sea, automáticamente, si lo veo, será un rato conmigo hablar durante una hora o dos aquí abajo. Es así. Es muy castigo. Y tengo palique para rato. ¿La cervecita la tendrá, no fría? Dime. ¿La cervecita la tendrá? No, no, no. Cerveza... No, está castigado. No hay cerveza. Eso sí que es un castigo de verdad. Pues... Atenderlo, atenderlo porque... En mi agua vais a beber. Vale. Si que hay cerveza por el final de la partida. Pero... Estirado no. Estirado no. Estirado no. Vale. Las dos torres que hay en el campo para los nuevos. Las dos torres, una está allí y la otra está allá, más pequeñita. Está prohibido subir arriba. Esconderse por abajo, sí. Vale. Vale. Arriba está prohibido. Eh... Palet. Todos los palets del campo están perforados. Esto es la ley del gato. Si no me entra en la cabeza, no disparo. Y no me disparan. Es fácil. Ni me disparan. ¿Disparto de lejos tampoco? Impacto de lejos si tú estás aquí. Y te impactan de lejos. Si lo ves casi de lejos... Yo digo... Yo soy franco. ¿Puedes? Es pared. Es pared. Es pared. Es pared. Es pared. Tienen los huecos porque es un pared. No, no, no. Tienen huecos porque es un pared. No, no, no. Tienen huecos porque es un pared. ¿Tienen huecos o no? Eh... No. El simple hecho es que una de las omisiones... ¿Vale? No sabemos en qué momento van a pedir secuestrar al capitán solo para pedir el sobre. No hay secuestro y me lo llevo. ¡Joder! Tienes que localizarlo. ¿Vale? Y pedirle el sobre. O sea, preguntarle todo el rato a quien matemos... Lo sabréis durante la partida. Vale. Todos lo vais diciendo los maletines. Sí, pero ¿cómo identificamos el capitán? Eso tengo que hablar. Lo convicto ahora porque no sé si hay que ponerle dos brazaletes. Vale. Pero como os lo decimos apartado, yo hasta que no llego aquí no sé quién es. ¿Vale? Porque claro, ¿cómo sabemos quién es? Si hay 30 tíos... Tengo que hablar porque a lo mejor os ponemos dos brazaletes. Es la misma. No hay 24 tíos... . Ya, aquí hay hay... en el revés... Que� codura unquote... La caseta está en segundo. ¿Tienes torniquete? ¿Tienes tornando? 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 ¿Está ahí? en los palés ¿y cuál? aquella torre que tiene como dos azules justo al lado, detrás se le ve el cap la ha matado hay uno que ha corrido por los palés está muerto este mismo vale, vale muy bueno no, 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 que verás eso es trampa, ¿eh, Armitro? el bar, el bar ya, ya pero bueno, yo tengo una forma de cazarlo rápido no, 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 que luego paso desde que nos revivas no, que a lo mejor lo te revivo venga el código vamos, vamos, vamos ¿habían algunos números equivocados? sí ¡ay, ya, 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 ya listo listo ¿para afuera, para afuera? sí ¿qué tenemos aquí? lo abres, lees el papel y coges la llave de tu color vale ¿y qué es lo de las llaves? ¿es por nosotros? ¿es por nosotros? los servicios de inteligencia no pueden resolver el conflicto desde las oficinas pero saben que en las coordenadas E, F, 2, 3 está la respuesta a vuestras dudas llevaros las llaves de vuestro color E, F, 2, 3 ¿está cerrado otra vez esto, no? sí claro, para que piden el código ellos vale, arriba del margen este la tenéis que cerrar vosotros en la esquina del E, F, 2, 3 hemos de ir con la llave el cuadrante este de aquí F, 2, F, 3 más o menos pone E, F, 2 E, F, 3 E, F, 2, 3 o sea, son esas 4 ah, pero no, por 4 porque también hay una forma de explicar E, F, 3 ¿entiendes? ¿entiendes? apunto y ya muerto, muerto ya, muerto si pasas tú o pasa yo me da igual pasa tu parte hago que una no o o ¡Gracias por ver el video! las fondas ya están disparando las fondas les salió enreda salina hay aquí hay aquí hay aquí han tomado ellos esta zona nosotros tenemos que ir por arriba por arriba Eh, un cacoteador ahí, ¿slipper? Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena Ahí los ves, ahí hay dos tíos por ahí Vamos Estáis rodeados, no intentéis salir, darnos la tarjeta No tenéis opción, estáis rodeados No tenéis opción, no tenéis opción, no tenéis opción No tenéis opción, nada Ok, buena Muy buena, si quieres Aquí detrás. No lo complicáis todo. Hay que sacarlo. No me escondo, me estoy desacrando. Sácalo de la casa. Aprieta, tío, aprieta. Vale, muerto. Por mucho que os dé la lata, os contaré que yo llevo más de 20 años cuando al Airsoft. Y por desgracia mía o no, me enseñaron que la cabeza era lo último de tocar. Sabemos que es un puto juego y que tienes que adelantar y vas a recibir bolas. Pero si mi barriga es así de grande y mi cabeza es así pequeñita, hace falta el cañón nada. Unos grados para abajo. Es fácil de entenderlo. Unos grados para abajo. Sabemos que si estamos en favelas, vamos a sacar la cabeza. Y hay la estrategia de todos los militares que nos hacemos 5 pasos para atrás y vamos abriéndonos en la esquina. Lo entendemos. Pero si estamos en aire libre, aquí, y estoy medio cuerpo disparado a la cara, no hace falta. Por mucho que pueda llegar a recibirnos. ¿Vale? Estoy muy de lejos y si lo veo que le doy a la cara, como respeto como hace muchos años que empezó el Airsoft, que es por eso que se llamaba Airsoft Deporte de Honor, que el honor se ha ido a tomar por culo, y lo digo así de claro. ¿Vale? Y no pasa nada, aunque te vean. No pasa nada. Es un juego. Volveramos a empezar. Como ha dicho, me van una misión por detrás. Podríamos tomar favelas e impedir que cogan ese maletín hasta el fin de la torre por todo lo alto e ir a por el capitán. Sí, porque ahora llegan ellos primero y tienen el maletín a mano, ¿eh? Si son un poquito medianamente inteligentes van a coger el maletín antes de que nosotros lleguemos allí. Porque ellos salen de sus raspados y se lo topan. Si van medianamente... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos pavelas! ¡Entonces! ¿Algunos, David? ¡Vamos! 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 A ver, han lluvido para arriba. A ver, han lluvido para arriba, seguro. A ver, han lluvido para arriba. A ver, han lluvido para arriba. A ver, han lluvido para arriba. Sí, ahí están detrás. Justamente ahí me subían tres. Me van a posicionar para ahí, seguro. O van a subirse por los muertos. Vale. 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 Me doy por muerto. Muerto, 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 bueno. Muerto, muerto. Muy discreto. No se le oye venir. Cris, no se te oye apenas, ¿eh? Corred. Tienes un correr súper discreto. Sonajero, man. Sonajero, man. Salen, salen, vuelven a venir pegados al margen, vuelven a morir. Hola, ¿qué tal? ¿Hacen todo el rato? Sí, claro. Ya han conseguido el sobre. Ah, ¿sí? Ah, vale. Sí, es el M45. Aquí delante hay un cofre, tiene que ser ese. ¿Tenemos llaves aún? Sí, yo no he reclado. Pues debes mirarlo. ¿Y cómo usaps que se ha...? Ah, bueno, bueno. Porque el porto equipo B que habrán durado. Ya han conseguido, hemos conseguido... Nuestra Capi ha conseguido matar al Capi de la otra banda y ha fotido el sobre. Hostia, entre Capis. Sí. De oficiales hay en la cofre. A ver, pero entonces, ¿estáis seguros que es ese? ¿Es el M45? Sí, lo miro, lo verifico. Están aquí abajo, ¿eh? Sí. ¿Dónde está el Andrés? Delante ahí hay un cofre. ¿Dónde? Vale. Amb la anterna. Amb la mitad, adelante a la gala. Está allí, justo en la línea de... ¿Dónde le dico? De piedras. ¡Vamos! ¡Oh, te curo! Estamos cubriendo. ¡Histos! Me ha metido en... Bienvenido, ¿eh? No sé qué problema era. Vamos a retroceder, cóndico. Pues tiramos para atrás. Tienen tres por ahí. Tienes uno delante. Ten cuidado, ¿eh? Hay que retroceder, ¿eh? Hay que retroceder, ¿eh? Voy a dejarlo. ¡Tú polla, eh! Ahora sí. ¡Hombre! Encima de ahí no tienes ni nada a la vista. Encima. Estaba visible. Sí, estaba tan visible. Uy. Te lo has cargado. Sí, puedes caer de ahí, ¿eh? Cristian, vamos para atrás. Vamos para arriba, ¿o qué? Tira para atrás. Te había avisado a los compañeros. Quedamos con la guía. ¿Creemos de ir con la llave o algo? ¿Cómo? ¿Creemos de ir con la llave o algo? Sí, con la llave que tiene el tubo. Bueno. Bueno, vamos tendo para arriba a asegurar la zona. Sí. Ahí está el baño. A fondo arriba. Sí, fondo de la venta. No, este está fuera del campo. Está fuera del campo. No, este de allí, del camino, está fuera del campo. Este está en el campo. Este está en el campo. A ver, este está en el campo. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Ha venido en el fondo? ¿Qué? Tenemos que llegar aquí. Ah. No, 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 no. Bueno, ya está. Lo tenemos fuera, vamos. Como a nosotros nos toca venir aquí también. Pues venimos una pista. Y a ver y dos, pues... ¿Qué? Por un momento he mirado aquí. ¡Vamos, vamos! Vamos, esto es la vuelta. ¿Eh? ¡Salor, esto es fresquito! Con la que apretaba, no estaba pensando, ¿cómo se nota que baja la temperatura? Hace calorcito pero.. Si me pilla a mi con esta, no se usará el del motor. Yo no lo llevo encima jugando nunca Yo sí, pero yo no sé usarlo Si A es 1B Joder, ya empezamos con las movidas Si A es 1, B es 2 y Z es 27 Descifra este código, 25 Estamos locos Se encuentra en el remolque Se encuentra en el remolque Esto debe ser el remolque del tractor ¿El remolque del tractor o la lanzadera? El remolque de allí de las favelas Hombre, el remolque, la lanzadera Creo que lo pondría como la lanzadera, ¿no? ¿Y eso qué es? Bueno, no te ríes nunca de este cabrón ¿Se encuentra en el remolque? Se encuentra en el remolque Algo ahora allí Vamos a la remolque entonces ¿La llave nos la lleva? ¿Qué hay dentro? No hay problema Hay una tabla El remolque ¿Quién dice que se ha dentro? ¿Qué? Vale Vale, aquí está Vale, perfecto Cuidado Cristian, Cristian Aquí, aquí Lo tengo que acacharlo Yo no lo he escondido, ¿eh? Yo tampoco Está seguro Se recuerda a los valientes Busca el convoy con sus lanzacohetes Y posicionalo en cuartel enemigo Solo así sabrán quién manda Coordenadas AB23 AB23 Es que vamos corriendo Que todavía no se han enterado ¿Está justo a tú? Sí El candado creo que está bien Esto no lo podemos llevar todo entero, Álvaro, ¿no? A ver, respawn Vale ¿De dónde venía, tío, que ha empocado a Cristian? ¿No lo veo? Pero tira por detrás del Cristian El cabrón Vendo a la cartabula entre la gana, ¿sabes? Vale Es explosivo Si es para una misión solo Ah, vale, pues coge No, porque el trator no funciona Entonces vais a coger el lanzacohetes Que está aquí, ¿la podéis visto? ¿Qué hemos hecho nosotros? Ah, sí No hay que arrastrar hasta tu base Que es el laboratorio Ah, vale, yo voy para allá arriba Vale, vale Que le vamos a subir esta mañana Vale, vale Tira la bolsa para allá ¿Tienes caído? Claro Gracias Entre pales se puede disparar ¿Eh? Estaba solo en la cabeza Que le diga la cabeza Tira, hay puta mierda Que no funciona A ver, le van los mierda Joder, ya se acabó Ah, se está cerrado No son tonto Había desactivado el antivirus Venga, va Es de tiburón Yo le decía con el otro Bueno, vale Oscar ¿Y qué es? ¿Qué pedazos? Hostia ¿Me has puesto en sueldo a los babacas, no? A mí tampoco Ahora es cuando le toca Ah, vale Víctor, ¿quieres gafas? Tío, puta, qué mala letra Uno de Alcobé ¿Hay alguien de Alcobé? ¿Qué pedazos? ¿Qué pedazos? ¿Qué pedazos? No, 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 no De ley, ¿qué pedazos? De ley, ¿qué pedazos? No, 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 no Es igual ¡Eh! Toma las gafas ¡Eh! 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 No, también depende del qué Así que, ¿verdad? Y, por ejemplo, la mira un novato El chaleco a un novato Intento también dar un poquito Seguro que Sí sabe, sí sabe ¡Eh! ¡Eh! Bueno, eso sí Un abrazo para que ha traído el DNI ¡Eh! 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 ¡Tranquilo, eh! ¡Tranquilo! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya, papi! ¡Ay, papi! ¡Ya, papi! Se va equilibrando, ¿no? Si es novato le da mejor que... Una poca mierda, ¿eh? Se van a dar una pelotina ¡Púntelo, púntelo! ¿Qué? Ya lo tienes todo ¡Púntelo, púntelo, púntelo! Yo creo que esto lo aprovechará más, ¿no? Es una porra Quizá por el otro extremo Que será el silenciador Que si no luego dicen que no lo ha regalado ¡Púntelo! Es una alca ¡Muchísima! 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 ¡Encima no tenía! ¡De puta madre el fanto! ¡Encima no tenía! ¡Ah! ¿Ponera? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Espulsado! ¡Piedra! ¡Iba diciendo! ¡Marco! ¡Holocón! ¡Marco! ¡Ponte! ¡Tumami sabrosura! ¡Hostia! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Hostia! 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 Bueno, eso ya sabes qué significa Tú eres el 2 o el 3 ¿Y los detalles de cargadores o...? ¡Hostia! Mira, una mochila Una mochila Una mochila ¿Tú hay que venir pronto en Venezuela? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡La caja! ¡Palestino! ¡La caja! ¡Palestino! ¡Es un palestino israelí! ¡Está vacía! ¡Pero están calizados! ¡Exacto! ¡Qué coño es la caja, cabrón! ¡Gracias a todos, chicos! ¡Vale! 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 ¡Vale!